Hola, ya tenemos definidos los participantes de nuestra investigación y el paso a seguir sería entonces crear una guía de preguntas. Todos sabemos que no es fácil hablar con un desconocido, entonces es importante que generemos en este espacio un ambiente de confianza y podemos hacer algo informal, tranquilo, que haga que nuestros participantes se sientan cómodos para que la información sea lo más sincera posible y al mismo tiempo que esta información sea también relevante para nuestra investigación. Por eso debemos preparar muy cuidadosamente las conversaciones para mantener ese balance. Para preparar la guía de preguntas vamos a necesitar unos 20 o 30 minutos. Esta actividad es de carácter práctico y dificultad media y nos podría hacer de gran utilidad las páginas 24 y 25 del Designer's Workbook. Lo primero que debemos hacer es identificar las temáticas. Para esto vamos a realizar como equipo una lluvia de ideas sobre todas las temáticas que consideramos que debemos aprender de estas conversaciones. Debemos preguntarnos por ejemplo, ¿qué necesitamos aprender acerca de este desafío? ¿Qué esperamos entender de las motivaciones, frustraciones, etcétera de los participantes? ¿Qué queremos aprender de sus actividades? Entre muchas otras temáticas. Paso seguido intentamos formular preguntas abiertas que exploren las temáticas que definimos. En nuestro ejemplo fueron, háblame sobre la experiencia en la clase de Historia del Arte. ¿Qué fue lo mejor de la clase? ¿Qué fue lo peor de la clase? ¿O me podrías ayudar a entender cuál fue el problema de la clase? Esta es muy importante. Cuéntame una historia acerca de una clase en la que te sentiste realmente bien. Debemos intentar que ellos nos cuenten historias sobre la clase y evitar preguntas de sí y no. Durante todo el proceso nos vamos a dar cuenta que contar historias es una parte muy importante del pensamiento de diseño. Una vez tengamos todas las preguntas vamos a organizarlas siguiendo la siguiente estructura. Es una estructura muy a grosso modo. Primero empezamos específicos. Empezamos con preguntas que los participantes se sientan cómodos respondiendo. Segundo pasamos a unas preguntas un poco más profundas sobre esperanzas, miedos, ambiciones, motivaciones, algo así. Y finalmente intentamos hacer las preguntas profundas, pero sobre algún detalle que nos haya llamado la atención de la conversación o sobre un tema que consideremos interesante de nuestro desafío. Aquí podríamos pensar en preguntas como ¿y qué tal si yo hiciera esto? Y si cambiáramos la clase así. Preguntas como de ese estilo a ver qué reacciones vemos en nuestros participantes. Dependiendo del tipo de desafío de diseño que tengamos, a veces puede ser útil crear objetos tangibles para iniciar la conversación. Como por ejemplo un dibujo, un boceto, una maqueta, llevar un objeto, etc. La idea no tiene que ser necesariamente realista. Lo importante es que sirva para explicar y entender mejor la temática e iniciar la conversación. Con la guía de preguntas ya lista, revisamos de nuevo nuestro plan de logística y confirmamos las fechas, horas, las invitaciones. Y paso seguido, asignamos roles para estas conversaciones. Es muy importante designar a una persona para que guíe la conversación, a otra para que se encargue de estar mirando el lenguaje corporal y las expresiones del participante. Alguien que se encargue de tomar apuntes y grabar el audio de la sesión. Y finalmente alguien que se encargue de hacer el registro fotográfico de la conversación. Finalmente preparamos todo lo que necesitamos para el trabajo de campo asegurándonos de que la parte logística esté en orden, incluyendo lo que ya dijimos antes, fechas, horas, invitaciones, etc. Pero además preparamos los equipos necesarios como la guía de preguntas, los contactos de los participantes, los contactos de los miembros, indicaciones sobre la ubicación del lugar, libreta de notas, lápices, cámara, obviamente las baterías de la cámara, teléfonos, regalos para los participantes si es necesario, notas, post-its, marcadores y todo lo demás que consideremos necesario para nuestra actividad. En las páginas 28 y 29 del Designer's Workbook encontraremos unas plantillas que nos serán muy útiles para prepararnos para el trabajo de campo. Gracias. Gracias.